Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Erika Palomares y estas son las breves de la zona. El sector de la construcción no se ha escapado de ser víctima de la delincuencia, pues es otro de los sectores que ha sufrido de cobros de piso y extorsiones. Han tenido que destinar hasta el 12% de cada contrato para seguridad pública privada. Así lo reconoció Javier Padilla Guerrero, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, quien detalló que el cobro de cuotas ha sido vía telefónica, en las obras públicas llegan a preguntar por el responsable de la obra y también a las empresas. El presidente de la CEMIC señaló que han sido víctimas de la delincuencia y varios agremiados le han expresado ello, además de que han presentado denuncias correspondientes ante la autoridad. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. León es la segunda ciudad con más ciclistas muertos en México. Esto quedó representado con un monumento en forma de bicicleta blanca que fue colocado encima de un poste del boulevard Hilario Medina en la colonia El Cortijo para recordar la muerte de un ciclista menor de edad que fue atropellado por un camión urbano. Fue el pasado 19 de agosto en el cruce de la avenida Saturno cuando el pequeño de 11 años, vecino de la colonia Los Ángeles II, murió embestido por un camión de la ruta Brisas 37 que era conducido por Raimundo, un operador de 37 años de edad. La muerte conmocionó a la sociedad leonesa ya que el colectivo Mujeres en Bicicleta León colgó en lo alto de un poste metálico una pequeña bicicleta blanca en el lugar del trágico accidente. Más de un transeute se le queda viendo ignorando el porqué está colgada. Otros saben que es un recuerdo de que en ese lugar una persona murió atropellada. Hombres con armas de alto calibre ingresaron a una vecindad en Celaya y mataron a cinco personas. Otra versión indica que serían cuatro los muertos y un lesionado. Se desconoce el móvil del múltiple homicidio. Los hechos se registraron pasada la medianoche del viernes en la calle Juana M. Martínez en la colonia Las Insurgentes, ubicada al oriente de la ciudad. Pese al pronto arribo de los paramédicos de Cruz Roja, no se pudo hacer nada por las víctimas, quienes ya no presentaban signos vitales. Sin embargo, otra versión indica que un hombre fue trasladado de urgencia herido de gravedad. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. Educafin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Eso es todo por hoy en las breves de la zona edición vespertina, pero recuerde que mi compañera Bania Jaramillo los espera más tarde con la edición nocturna y también pueden seguir bien informados a través de nuestro portal www.zonafranca.mx y nuestras redes sociales. Que tengan un excelente fin de semana.